¿Qué esperan de este partido mañana? El año pasado fue un espectáculo, Messi el primer partido de él y todo la drama. Este año él no va a jugar, pero todavía Inter Miami está en primer lugar en la Liga de MLS. ¿Qué ustedes esperan de este partido? Gracias. Este, bueno. Español, ¿no? Sí, sí, está bien. Bueno, es el actual campeón de esta Copa. Van primeros en la Liga, como dijiste. Venimos a su casa, así que bueno, vamos a anticipar este partido con mucho respeto, obviamente. Un privilegio de participar en este torneo. Justo me tocó el año pasado. De verdad que siempre se crea mucha expectativa cuando vas a jugar contra figuras de esa índole, pero también nosotros tenemos un buen equipo. Estamos rearmando un proyecto para competir en nuestra Liga y ahora en el League Cup. Y bueno, venimos a hacer nuestro partido, a buscar ganarlo y que en esto nos sirva para pasar a la siguiente ronda con los objetivos que nos hemos planteado en este torneo. Por acá, por favor. Muchas gracias. Bienvenidos. Buenos días. Una pregunta para cada uno. Para el profe, quería preguntarle si la ausencia de Lionel Messi, posiblemente de Luis Suárez, el Tata Martino acaba de decir que está con una inflamación en una de sus rodillas, ¿cambia mucho la dinámica de Inter Miami sin estos jugadores dentro del análisis que ustedes han hecho? Y para Lucas, justamente el Tata dijo que tenía la duda si jugabas o no y que era un dato no menor. Evidentemente, te identifica como una parte muy importante de este equipo. Me gustaría conocer tu impresión de que el Tata tenga ese reconocimiento para ti, tu trabajo. Es indiscutible que la expectativa que crea el que esté Messi o no, Suárez, mismo Busquets, de Alba, que son jugadores importantes para su equipo, que le han dado otra cara, todo. También los que están de relevo son jugadores importantes que tienen muy buenas condiciones, que tienen una forma de jugar muy clara y eso lo hace muy competitivo. Entonces, tenemos que plantearlo de una manera donde nosotros podamos sacarle ventaja a esas circunstancias. Pero, pero bueno, todo lo que causa a lo mejor es más expectativa hacia el público, a lo que nosotros siempre que hay un jugador de una gran calidad que no participa, pues bueno, deja de tener ese potencial en ese jugador, ¿no? Pero igual el enfrentarlo de la misma forma, sabemos que no es fácil este o no este Messi o el que esté o el que haga falta de un equipo y de esa forma lo vamos a enfrentar, entonces, esperemos que hagamos un buen partido, es lo que hemos contado que necesitamos que siempre es ganar y que eso nos ayude para estar cerca de pasar la siguiente ronda. Bueno, para contestar la pregunta, este, bueno, tenemos una historia de enfrentarnos a nivel selección, la verdad, unos cruces medio picantes también, porque esos partidos eran a muerte, pero sí, todo queda en la cancha, ¿no? Pero sí, tengo mucho respeto hacia Tata, su cuerpo técnico, este, he platicado con él un par de veces y, bueno, mañana esperemos que va a ser el mejor partido para nosotros, aunque les faltan sus jugadores estrellas, igual es un equipo donde te toca estar distraído un segundo, te pueden castigar y por algo van primero en la tabla, por algo ahora con la ausencia de Messi y Suárez durante la Copa América igual ha demostrado que pueden igual competir y ganar sin ellos, así que nada, este, mañana hay que estar preparado. Buenos días, profesor y Lucas. El profesor, le preguntaba al Tata Martino acerca de enfrentarlo a usted, él dice que siempre conoce muy bien el fútbol mexicano, ¿qué nos puede decir acerca de enfrentar al Tata Martino, cómo se conocen? Y Lucas, no quiero pasar esta oportunidad sin preguntarte lo que está pasando con Canadá, lo que pasó en los Juegos Olímpicos y si tenías alguna opinión sobre eso, que nos puedas decir. Gracias. Mira, no tengo el gusto de conocerlo en persona al Tata, pero lo conocemos en su trayectoria, en lo que hizo con nosotros en México, todo. Entonces, creo que ahora la tecnología, todo te ayuda a estar más cerca de la información, de todos los recursos que te presenta para estar más enterado de tu profesión. Entonces, es parte de la competencia que se tiene y el respeto que se le tiene a las personas y a los trabajos de ellos. Entonces, con esa misma intención lo vamos a ver y bueno, por algo le dicen el Tata, ¿no? Es una persona agradable para las personas. Bueno, así lo consideramos. Y bueno, con respeto a mi selección, la verdad, hicieron un torneo impresionante, contento por ellos, feliz que pueden demostrar la potencial que realmente tienen. ojalá el día de mañana me toca volver y yo estoy haciendo todo mi poder para poder volver. Eso todo depende de mí, de mis de mi performance en los partidos estos, así que nada, muy contento por ellos y bueno, me alegro que todo el mundo está hablando de Canadá y pueden este demostrar la calidad que tienen. Profe, buenos días. Quiero preguntarle tácticamente, futbolísticamente, ¿cómo puede describir al Puebla? ¿Cómo quizás mañana vemos una versión distinta o va a tratar de mantener su impronta pese a que juegue de visitante? Mira, bueno, decirle la cuestión táctica es decirte cómo le tendría que parar. Pero, no, el equipo es un equipo ordenado y se sabe que tenemos que estar muy ordenados muy conscientes de las condiciones que tenemos tanto en la individual como lo estamos haciendo en lo colectivo para poder sacar los resultados que necesitamos tanto en nuestra liga como ahora en este torneo, ¿no? Pero creo que viene retomándose este proyecto muy bien con muchos jóvenes que vienen creciendo haciendo fuerte al equipo y bueno, y ahora con algunos que están retomando su nivel haciendo goles creo que todo esto nos viene bien para terminar de cerrar al grupo y de tomar nuestras competencias con mejor con más empaque creo que buscamos de la manera de acuerdo a las cualidades que tiene cada jugador de poderlas poner en función al grupo alguna vez les comento que a mí no me gusta pedirle algo a un jugador que en la cual sus características no sean compatibles con esa actividad entonces buscamos de esa forma para que sea lo mejor para el grupo y tratar de competir de la mejor manera contra el rival porque no hay de otra bueno voy con un par de preguntas online Orlando Castelán por favor gracias muy buen día para todos buen día para Chico y para Lucas hablando que está en el servicio informativo en deportes una pregunta para cada uno empiezo con Lucas Lucas que tan importante es para ustedes este torneo de Lipscomb enfrentarse a los equipos de la MLS si este roce internacional les ayuda mucho en lo futbolístico a ustedes enfrentarse a esta liga que ha crecido demasiado en los últimos años y para Profe Chepo Profe hoy hoy en día este muchos entrenadores inclusive jugadores se han manifestado en que el torneo se metió mucho con como se dice como calzador porque la MLS ya casi termina su torneo y empiezan con sus juegos de playoff y la liga MX ha empezado ¿le gustaría que este torneo se planificara de una mejor forma para que el nivel futbolístico sea mejor para ambas ligas en un futuro? Bueno este es un torneo muy atractivo yo creo yo creo que la gente siempre mira en este torneo bueno más que nada los partidos entre Liga MX contra MLS con muchas ganas y bueno este nosotros también para nosotros también es importante porque la verdad estos torneos son cortos son rápidos pero este durante el camino torneos así el grupo se empieza a potenciar más y más de los viajes que estamos todos juntos cada día empiezas a conocer los compañeros bien y y también con los resultados buenos puede ser algo positivo para el club para el grupo así que como le pasó el año pasado también con Querétaro que hicieron un buen torneo y la manera que pasaba el torneo después incluso en el torneo mexicano se veía otro equipo así que estos torneos así nos potencia hacer más que un grupo una familia así que hay que aprovecharlo y y bueno disfrutar los momentos juntos los momentos juntos Gracias.